Música Santo es el nombre del Señor, aleluya Vamos a ir de lleno a la palabra del Señor, amén La palabra para esta noche se encuentra en el libro de San Juan Capítulo 11 Bendito es el nombre del Señor, aleluya Y vamos a leer desde el versículo 39 San Juan, capítulo 11, versículo 39 Bendito es el nombre del Señor Habiéndolo encontrado, me confirman con un amén Amén, entonces lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, amén Lleva por subtítulo, Resurrección de Lázaro Dijo Jesús, quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto, le dijo Señor, hiede ya Porque es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Santo Entonces quitaron la piedra De donde había sido puesto el muerto Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo Padre, gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Pero le dije Por causa de la multitud que está alrededor Para que crean en tu nombre Que en tu nombre me has enviado Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro, ven fuera Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo Desatadle Y dejadle Ir Amén Bendito es el nombre del Señor Tome su asiento Puede usted estar Clamando Amén Para que la palabra del Señor Corra como río de agua viva Amén Porque la palabra de Dios Es viva Es eficaz Nos sana Nos restaura Nos levanta Y si usted está hoy en este lugar Es porque ha venido por palabra de Dios Amén Que es la palabra la que nos sostiene Y la que nos guía a toda verdad Y a toda justicia Bendito sea el nombre de Dios para siempre Mi alma alaba a mi Dios Dios me entregaba esta palabra Quizás mucho tiempo atrás pude poderla predicar por misericordia Pero hoy me amonestaba con esta palabra Santo es el nombre de Dios para siempre Dice Dijo Jesús Quita la piedra Marta la hermana del que había muerto Le dijo Señor Y es de ya Porque es de cuatro días Quizás todos conocemos este relato de la palabra del Señor Conocemos que Lázaro había estado enfermo Que Jesús estaba no muy lejos de aquel lugar Estaba dos días de camino Se le había mandado a llamar Mas Jesús no había ido cuando le habían llamado Sino que tardó un par de días para llegar hasta aquel lugar Y cuando él llegó Ya Lázaro ya no estaba Ya Lázaro había dejado el escenario de esta tierra Lázaro ya estaba muerto Bendito sea el nombre del Señor para siempre Y llega a este punto Cuando Jesús le dice Quitas la piedra Santo es el nombre de Dios para siempre Yo creo que para toda esa gente Que podía estar ahí Para los fariseos Para los cristianos Los que seguían a Jesús Para Marta Para todos los que estaban en aquel lugar Para todos los que estaban ahí Quizás con dolor por la partida de este varón Con dolor porque Porque veían el sufrimiento de Marta Veían el sufrimiento de María Que habían quedado sin su hermano Que quizás estaban desprotegidas Por decirlo de alguna manera Y estaban ahí Acompañándola en este dolor Y que venga el Maestro Que venga nuestro Señor Y le diga Quiten la piedra Él estaba ahí Ya llevaba días Dentro de aquel sepulcro Y como dijo la Marta Decía Le dijo al Maestro Señor Y es de ya Ya su cuerpo Se podía estar descomponiendo ahí ¿Cómo iban a quitar la piedra? Bendito sea el nombre del Señor Pero más Jesucristo de Nazaret Le dice No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Para todos aquellos Que estaban en aquel lugar Era quizás algo imposible Habían visto las sanidades Que el Maestro hacía Habían visto los prodigios Los milagros Habían visto Que Él había resucitado muerto Había sanado leproso Había dado vista a los ciegos Pero no habían visto Que un hombre Que llevara varios días Ya hay sepultado Pudiera volver a la vida Y quizás En este mismo tiempo Quizás para nosotros También sería como algo Imposible Pero el poder de Dios Es tan grande Que si lo puede hacer Santo es el nombre del Señor Y lo hizo en aquel lugar Bendito y alabado sea El nombre del Señor Para siempre Dice la palabra del Señor Entonces Quitaron la piedra De donde había sido Puesto el muerto Y Jesús Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído Yo no conozco El proceso Por el cual usted vive No conozco Lo que usted vive En su hogar En su trabajo Con su familia Su proceso Interno Propio Porque todos tenemos Llevamos siempre Algún proceso En nuestra propia vida Con nuestra propia Carne Con nuestra propia Humanidad Como también Con nuestro alrededor Bendito sea el nombre Del Señor Y muchas veces La piedra Para nosotros El proceso Muchas veces La piedra Para nosotros El problema Para nosotros Muchas veces La piedra Es la circunstancia En la que nosotros Podemos estar viviendo En lo que nosotros Podamos estar pasando Santo es el nombre Del Señor Que muchas veces Vemos que aquello Es imposible Que muchas veces Vemos Que es algo Que nosotros Humanamente No podemos hacer Pero mire Que grande Es el Maestro Porque dice No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Y es lo que Nos dice el Maestro A nosotros En todo tiempo En todo tiempo Nos ha dicho Acaso Si no cree Mi hermana Si no cree Mi hermano Acaso No le ha dicho Que si usted cree Podrá ver el milagro Podrá ver el prodigio Podrá ver la respuesta Podrá ver la salida Bendito y alabados Al nombre del Señor Si todo está En la mano Del más grande Que es nuestro Señor Si todo está En las manos De nuestro Salvador Él todo lo ve Todo lo sabe Todo lo conoce Todo lo escudriña Él sabe De lo que usted Y yo tenemos necesidad Él sabe Por lo que nosotros Pasamos diariamente Que es lo que necesitamos Bendito y alabados Al nombre del Señor Pero Él nos dice Que tenemos que creer Tenemos que creer A su palabra Tenemos que creer A lo que Él nos ha dicho Tenemos que creer Que si nosotros Le obedecemos Veremos recompensa Santo es el nombre De Dios Para siempre Y dice el versículo Cuarenta y uno Entonces quitaron La piedra De donde había sido Puesto el muerto Y Jesús Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre Gracias Gracias te doy Por haberme oído Gracias te doy Por haberme oído Él Ya estaba agradeciendo Por la resurrección De Lázaro Él ya estaba agradeciendo Por lo que toda Esa gente Iba a ver Cuánto nos cuesta A nosotros En este tiempo Agradecer Por lo que no vemos Cuánto nos cuesta Muchas veces Agradecer Porque saldremos De la prueba De la dificultad De la enfermedad Cuántas veces Cuesta aquello Muchas veces Pero qué distinto es Cuando nosotros Tenemos nuestra confianza Tenemos nuestra fe En el más grande En el Dios Todopoderoso Y podemos depositarla En Él Y podemos creer Que aunque no veamos nada Aunque no veamos nada Él nos dará La victoria Él nos dará La victoria Oh, aleluya Dice la palabra De nuestro Dios Gracias Gracias te doy Por haberme oído Y es lo que espera Nuestro Dios Que nosotros Activemos nuestra fe Que nosotros Activemos La confianza En nuestro Señor Nosotros con nuestras fuerzas No podemos hacer Muchas cosas Pero más de Él Viene nuestra fortaleza Más de Él Viene nuestro pronto auxilio Porque Él es nuestro socorro Santo es el nombre del Señor Dice la palabra del Señor Alzaré Mis ojos Hacia los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de parte De Jehová El que hizo los cielos Y la tierra Esa es nuestra convicción Esa es nuestra esperanza Y en la que tiene que ser En cada uno de nosotros Que en medio de la angustia Que en medio del proceso Podamos entender Podamos comprender Y podamos creer Que somos hijos de Dios Y no estamos desamparados Porque Él nos guarda Él nos cobija Él nos cubre Él está con nosotros Pero nosotros Somos los que tenemos Que creerlo Porque Él está ahí Con su poder Él está ahí Con su inmensidad Él está ahí Con su protección Bendito y alabado Es el nombre de Dios Aleluya Yo sabía que siempre me oyes Pero le dije Pero lo dije Por causa de la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú me has enviado Aquel prodigio Aquel milagro Fue para aquellos Ese era el fin De que todos aquellos Incrédulos Todos aquellos Que criticaban Todos aquellos Que cuestionaban Todos aquellos Que quizás Estaban solamente Expectantes Habiendo que Es lo que iba a ser El maestro Pudieran ver Como la gloria De Dios Se derramaba Como la gloria Como el poder Del Padre Se derramó En aquel lugar Y le dio vida Al que estaba muerto Le dio vida Al que estaba muerto Bendito y alabado Sea el nombre de Dios Para siempre Aleluya Es el poder De nuestro Dios Que puede levantar Los muertos Que puede sanar Los enfermos Cuántos muertos Espirituales Hay en este tiempo Cuántos Que están agónicos En lo espiritual Cuántos Que están ahí En sus casas En sus hogares Sin fuerza Sin fuerza Enfermo Espiritualmente Quizás dañado O quizás Porque miraron Lo que no tenían Que mirar Escucharon Lo que no tenían Que escuchar Y entró en ellos Aquello Y hoy están ahí Pero nuestro Dios Tiene poder Nuestro Dios Tiene poder Para darles vida Y vida en abundancia Nuestro Dios Tiene poder Para libertarlos Dios tiene poder Para traerlos De muerte A vida eterna Santo es el nombre De Dios Para siempre Pero nosotros Tenemos que creerlo Bendito es Dios Dice el versículo 43 Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera El que había muerto Salió Ataba las manos Y los pies con venda Y el rostro envuelto En un sodario Jesús le dijo Desatadle Y dejarle ir Jesucristo mandó Primeramente Que quitaran La piedra Él envió Que lo hicieran Pudo haberlo hecho Pero Él envió A que quitaran Esa piedra Y también envió A que lo Resataran A que le quitaran Aquella venda Usted y yo Podemos Ayudar a nuestro hermano Que está débil En la fe Podemos ayudar Al que está enfermo Con la oración Podemos quitar Aquella piedra Que se estorba Para que él llegue Mire a su lado Cuántas sillas vacías Cuántos hermanos Faltan Unos porque están Enfermos en la carne Otros porque están Enfermos en el espíritu Otros porque Le ha entrado La indiferencia La conformidad Y no están En este lugar En esta hora Pero nosotros No somos quien Para criticarle Sino que para orar Para que esa piedra Pueda ser quitada Bendito sea El nombre de Dios Para siempre Y cuando esa piedra Que a través De la oración Comienza a ser quitada Viene el Espíritu Santo Viene nuestro Padre Que escucha Nuestro clamor Que escucha Nuestra oración Y comienza a tocar Y comienza a ministrar Aquella vida Y le dice Lázaro sal fuera Y le da vida Aleluya Y nosotros Seguimos orando Y seguimos orando Y Jesucristo Sigue ministrando Sigue ministrando Y llega el momento Y llega el momento En que tienen que ser Desatados En que todas Estas vendas Que están En aquellas vidas En aquellos corazones Tienen que ser sacadas De ellos Para que tengan vida Para que puedan Volver a caminar Para que puedan Seguir las plantas Del maestro Para que puedan Seguir el camino De Jesucristo Pero ahí también Somos nosotros Responsables A través de la oración A través de la oración Mi amado Quizá esta palabra En otra ocasión Se podría predicar De otra manera Pero Jesús Así me entregaba En esta hora De que la piedra Tiene que ser quitada Y nosotros Que estamos aquí Solo por gracia Y misericordia Porque ni siquiera Es por nosotros Es porque El Espíritu Santo Nos ha traído Es porque El Espíritu Santo El que nos inquieta Orar El Espíritu Santo El que nos inquieta Cantar una alabanza El Espíritu Santo El que permite Que nosotros Podamos llegar A su satio Quizás cansado Con poca fuerza Pero aquí Él nos renueva Aquí Él nos dice ¿Acaso no te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios En tu familia? ¿Acaso no te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios En tu trabajo? ¿Acaso no te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios En tu hermano Por el cual Estás orando Y no estás En este lugar? Pero debemos seguir Debemos ser constantes Debemos seguir perseverando Porque cuando nosotros Oramos Cuando Dios Nos coloca En nuestro corazón En nuestra mente El orar por alguien Bendito sea el nombre Del Señor Nosotros vamos A las plantas Oramos Y ahí está El Espíritu Santo Trabajando Pero tenemos Que seguir Hasta verlo Hasta verlo Restaurado Bendito y alabados Al nombre del Señor Es Dios quien Hace la obra Pero si nosotros Nos tiene por misericordia Debemos trabajarle A Él Y nuestro deber Es rescatar Las almas perdidas Nuestro deber Es amar A nuestro prójimo Nuestro deber Es estar en oración No solamente Conformarnos Con venir a su casa Que es algo maravilloso Porque nos gozamos Nos fortalecemos Pero tenemos Un deber Con el prójimo Tenemos un deber Con aquel Que necesita Como nosotros Necesitamos Tanto de Dios Es la palabra Es la palabra Para mi vida Primeramente Como también Para su iglesia Para su pueblo Y es una hermosa palabra Es tremenda palabra De fe Padre gracias Te doy por haberme oído Que esas sean Nuestras palabras Cuando oramos Gracias Porque veo La restauración Aunque no la esté Viendo en el momento Gracias Porque veo La sanidad Aunque no la esté En este momento Teniendo Gracias Por los que faltan Porque los veré Gracias Gracias Démosle gracia Al Padre En todo Démosle gracia Y activemos Cada día La fe En nuestras vidas Cada día Mi amado Tenemos que activar La fe La esperanza Y ser obediente A nuestro Padre Santo es el nombre De Dios Para siempre Vamos a orar En esta hora Para darle Gracias A nuestro Padre Por esta hermosa palabra Amén Oh eterno Dios Y buen Padre Celestial En esta hora Mi Señor Amado Nos postramos Delante de su presencia Señor Amado Dándole toda La honra Toda la gloria Señor A usted Dios mío Y dándole Gracias Maestro Gracias Le damos Señor En esta hora Por esta Su palabra Gracias Le damos Cristo De la gloria Porque usted Nos recuerda Señor Amado Que el que está Con nosotros Es más grande Es poderoso Es más fuerte Que el que está Con nosotros Es el mismo Dios De ayer De hoy De por los siglos Aquel que hacía Aquellos milagros En la antigüedad Es el mismo Que hoy Hace los prodigios Y los milagros Padre Gracias Gracias Porque somos Tus hijos Gracias Porque tú Nos has traído A tu casa Gracias Porque usted Nos permite Escuchar palabras Gracias Porque nos permite Cantar alabanza Gracias Le damos Señor Amado Porque la petición Que está En nuestro corazón Será respondida En su tiempo Padre Gracias Gracias Le damos Por lo que usted Está haciendo Señor En esta hora Gracias Por nuestros hermanos Que han escuchado Por las redes sociales Bendígales Señor Amado Por misericordia Levánteles Con la diestra De su justicia Cristo De la gloria Padre En esta hora Señor Yo le ruego Dios mío Que sea usted Levantando Señor Aquel que está Caído Levante Por misericordia Señor Aquel que está Y agónico Señor En lo espiritual Así como usted Lo hizo con Lázaro Señor Que usted lo trajo De la muerte A la vida Usted Dios mío Le dio vida Señor Y en abundancia Padre Yo le ruego Señor Que por misericordia Señor Amado Usted Se ha obrando En aquellos Señor Que se han apartado En aquellos Que están Señor Amado Dios mío Titubeando En aquellos Que están Débiles Señor En la fe Denos las fuerzas Que necesitamos Cada día Por misericordia Cuánto Sufrirá Sufrirá Por nuestra Vida Cuando nos Debilitamos Señor Padre Ayúdenos Señor Cada día A fortalecerlo En su palabra A creerle Señor A creerle Señor a su promesa Hacer su palabra Vida En nuestros corazones Padre En esta hora Gracias Bendiga usted De su iglesia Señor Por misericordia Y dejamos Esta oración En el nombre De Jesucristo Amén Y Amén Amén Moven Amén Amén Claro Amén En un Amén Amén Gracias.